Música Esta tarde queremos, bueno, hemos dado la palabra de prensa esta es para anunciar los motivos, digamos, de los cambios a nivel de cantera que va a sufrir este año la cantera y las categorías inferiores de la Extremadura. En primer lugar es anunciar la fusión, aunque ya lo anunció el presidente, la fusión con el Grupo de los Deportivos de Almedra Lejos, agradecer a Pepe Tirado y a Zizky su predisposición y creando lo que es la Academia de la Unión Deportiva, perdón, de la Extremadura Unión Deportiva. Lauren Aguirama sufre también algún cambio en la reestructuración de lo que es cantera. En primer lugar, Javi Pérez será el director de cantera, se incorpora Rubén Domínguez, será el coordinador general de la cantera, Juanma Clemente, coordinador de fútbol 8 y también Rubén Domínguez será el coordinador de fútbol 11. Lo que es anunciar los equipos que compondrán la cantera, cantera, hablamos de cantera, será el División de Honor, que lo entrenará Ángel Gutiérrez, el juvenil B, que será Javi Rodríguez, pero luego de lo que es la Academia hay un equipo en juveniles que es la Liga Nacional, que lo llevará Alejandro Murillo. Cadete A de la cantera lo llevará José Antonio Ruiz, el cadete A, B, perdón, Diego Álvarez, infantil A, José Diego Rondón, infantil B, Dani Marín, Alevín A, Fran Gil, Alevín B, Javi Pérez, Benjamín Cisqui y prebenjamín Miguel Murillo. La Academia, digamos que los coordinadores que nombraba antes, Javi Pérez y tal, serán los coordinadores de lo que es la cantera. La Academia, toda la gestión deportiva de la Academia la llevará Pepe Tirado y Cisqui. ¿Vale? El por qué se crea este modelo es atendiendo también a que el primer equipo ya se asienta en la en la segunda división y se quiere crear un modelo de lo que existe en todos los equipos de la edad profesional. Crear una cantera fuerte, equipos competitivos. Entonces, estos equipos que he nombrado ahora serán una unión de los que jugadores, digamos, con más proyección de la unión de tanto de la cantera como del club polideportivo de Andradejo, ¿no? La Academia seguirá siendo, digamos, una plataforma para que esos jugadores que están en la Academia formen parte de la cantera en algún momento, ¿no? Se ha creado un organigrama que en breve se pondrá en la página web para que se vea porque está pendiente, bueno, pues en función de cómo vaya creciendo tanto la cantera como la Academia pues se irá creando y se irá ampliando el organigrama, ¿no? Pues en rasgos generales ese es lo que es el cambio que sufre este año o cómo se ha creado este año el modelo de de fútbol base de de la Extremadura Unión Deportiva. Entonces, me acompaña perdón, Pepe Tirado como como director o como gestor tanto con Cisqui de la Academia y Javi Pérez que será como he dicho antes el director director de cantera. Entonces estamos para que nos preguntéis para que para despejar alguna duda que que tengáis con respecto a esta creación. Bueno si me permitís un momento yo generalizar que lo que es la Academia y cantera o Extremadura Unión Deportiva es cantera todo en general es cantera evidentemente. Si nosotros nuestra participación principalmente va a ser más en los cimientos digamos va a ser en la parte de los cuatro hasta los ocho o nueve años donde ya si se va a definir bien lo que va a ser lo que es la cantera de Extremadura Unión Deportiva pero siempre sin olvidar lo que es Academia porque evidentemente este proyecto es muy ilusionante nos lo ofrecieron y en el momento que nos lo ofrecieron pues no tuvimos ninguna duda porque como bien digo lo que se trata es de que el Extremadura Unión Deportiva y todo almendralejo se sienta identificado con esos colores con el azulgrana entonces bueno si es verdad que nosotros como siempre digo hemos sido un referente importante y queremos seguir siéndolo queremos seguir siéndolo pero ya unidos ya unidos con Extremadura Unión Deportiva y que realmente todo aquel niño que tenga validez y que tenga capacidad para estar en lo más alto que esté en el Extremadura Unión Deportiva que está en el fútbol profesional como bien dice Domingo y no se tenga que estar marchando a ciudades cercanas o lejanas pero para que su proyección siga ascendiendo ¿no? Ese es el principal funcionamiento de lo que vamos a tener en lo que es la cantera en global en general y como bien he dicho lo que era antiguamente el Club Polideportiva pasa a ser academia y todos formaremos lo que es en esa unión vamos a formar lo que queremos para fortalecer todos los chicos darle el máximo conocimiento que tengamos para que puedan debutar el día de mañana todos en Extremadura ¿no? rápido yo sé lo que quiero no, no, no dime no dentro de la propia estructura es verdad que el Liga Nacional de los Poliles podríamos entender es decir vale es el escabón inferior a la división de nodos que estuviera en el mismo son los mismos pero es verdad que van a estar en distinta si bueno pero como bien vamos a unificar todo ya tanto en los medios de comunicación como en todos los sentidos creemos que lo que pasa es que como cualquier club profesional que tienen convenios con muchísimos clubes lo que se trata es de que si en lugar de tener un equipo en división de honor que es la máxima categoría del fútbol nacional se pueden tener dos pues mucho mejor competición al ser más competitivo van a mejorar mucho más ya saben que en la competición está la mejora entonces si tenemos el Extremadura Unión Deportiva por llamarlo y diferenciarlo de alguna manera y tenemos la academia los dos en división de honor pues es lo que se va a tratar de buscar que sean dos equipos que se fortalezcan para poder competir en esa categoría que como bien hemos dicho en todos los clubs de España que están en la élite tienen ese tipo de convenios Yo creo que el equipo de referencia es el Extremadura Unión Deportiva de división de honor ese va a ser referente entonces el de la academia evidentemente va a tener un muy buen nivel porque queremos que tenga un muy buen nivel y el objetivo es ascender la división de honor ahora mismo no va a estar a la altura la división de honor porque sencillamente hay una diferencia abismal entre la división de honor y la liga nacional que la hemos vivido todo entonces el principal objetivo de la academia en su referente que será ese juvenil como tú bien dices es el ascenso a división de honor ya lo explicaba todo el sentido de que hagan una fusión como tal sino que vaya a ir un poco de la mano en el sentido de que puedan competir en la misma categoría equipos de la academia y equipos de la estructura exacto que puedan competir en la máxima categoría pero sí totalmente unidos lo único que es que tú no puedes competir en división de honor de cadete juvenil o infantil con el mismo nombre entonces eso no podría de ninguna manera sin embargo de esta manera puedes competir en las máximas categorías ¿es en liga nacional hay un equipo de Extremadura y todo de la academia? ¿en liga nacional? no, uno división de honor está en la Extremadura liga nacional la academia primera división extremeña la academia y segunda división extremeña Extremadura hay un listón que se pasa de la academia a la academia a la hora de diseñar los equipos es decir por ejemplo a partir de cadetes hacia la academia no, no digamos de alguna manera los que compiten las máximas categorías que es división de honor de cadete por ejemplo es Extremadura unión deportiva y el siguiente la siguiente categoría o incluso en infantil como en este caso se da también compiten los dos en la misma categoría academia y Extremadura unión deportiva compiten en la división de honor de infantiles ¿en Benjamines un otro tipo? Benjamines también porque Benjamines no se trata de ascenso ni descenso son bueno ahora sí ahora está la primera división pero que podemos competir todos en la misma categoría solo en juvenil solo en juvenil como ya bien digo si no se asciende a la división de honor pues evidentemente está eso Extremadura unión deportiva academia liga nacional y así sucesivamente donde no se permiten ¿es faltar alguna máxima categoría en categorías inferiores? es decir ¿es faltar alguna entre la unión está todo en la máxima categoría en todas las categorías sí unión más con nombre de academia de Extremadura y otro con la con cantera pero al final Extremadura tiene todos los equipos todos los equipos deportiva por diferenciarlo de alguna manera está en división de honor juvenil división de honor división de honor infantil y así todo no pero simplemente y vuelvo un poco a lo mismo de antes división de honor de Búñez si necesita sustituirse a un jugador no lo puede hacer de liga nacional no lo puede hacer lo puede hacer de liga nacional sencillamente porque como trabajamos unidos y somos un mismo club ahora mismo a ver si nos entendemos es no no si llega a razón te digo esto ha suena un poco pero no 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 te lo tome esa base lo que quiero decir es que si el Extremadura Unión Deportiva o Ángel en su caso dice este jugador me hace falta inmediatamente se hace una especie de traspaso pero no no podría jugar directamente con su ficha de liga nacional pero si se haría un traspaso inmediatamente no habría ningún tipo de problema de liga nacional 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 ya está ahorita en español Gracias.